Bueno, seguimos en este espacio de prevención y salud. Están llamando, recuerden que solamente pueden enviar mensajes 448174 porque no los puedo atender. Estoy al aire en el corte. Lo que hacemos es pasar los mensajitos de texto con los tres últimos del DNI. Muchas gracias a todos por los elogios para el programa. Ya están pasados los teléfonos que pidieron de nuestra Dula. Y allí está el perfume que se van a llevarse y se siguen comunicando al 448174 solo por mensaje de texto y los tres últimos números del DNI. Como todos los años, como hace más de 10 años que lo venimos haciendo. Así que no es tan difícil, no podemos anotarlos de otra manera. Bueno, y tenemos que decirles que ya está con nosotros el doctor Jorge Dotti. Un tema que creo que todas las mujeres en algún momento de la vida aparece alguna dañita, alguna cosita que queremos hacer desaparecer. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por tu invitación. No, gracias a vos, Doc, por estar a esta hora con nosotros. Yo sé que es difícil, pero bueno, ya estamos en la recta final del día. Ahí le contamos cosas buenas a la gente, mujeres y hombres, ¿no? Porque molestan esas arañitas que aparecen en las piernas sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto. Nosotros estuvimos hablando recién justamente con el Ali de las embarazadas. Y es un tema, ¿no? Después del embarazo, la aparición de varices, arañitas, por el mismo sobrepeso a veces. ¿Esto puede darse también? Sí, correcto. Realmente se ven, bueno, los obstetras, los ginecólogos muchas veces me envían los pacientes. O sea que se presenta esa preocupación y durante el embarazo o después del parto, ¿no? Bien. Es común que aparezca. ¿Nada que no se pueda solucionar? No, por supuesto. Lo que pasa es que a veces es molesto inicialmente, pero si hay que medicar o hay que hacer algún tratamiento, uno espera realmente que pase un poco el tiempo luego del parto y luego generalmente suelen retroceder esas varicosidades. Pero bueno, ya a partir de ahí hay que tener un control más estricto o periódico, porque a veces en el primer embarazo no ocurre nada, pero si desean tener más hijos, bueno, pueden aparecer y ya quedarse. Ya quedarse, claro, las varices. Bueno, y si no, estamos hablando del posparto y estamos hablando de alguien que tenga ya las arañitas, las varices. ¿Cómo podemos iniciar? ¿Cómo es la consulta? ¿Cómo iniciamos este tratamiento o la prevención en algunos casos? Bueno, sí. En principio lo que uno trata de dilucidar es cuáles son los motivos que lo traen a la consulta y después de eso, bueno, le cuento, le hago una historia clínica como es común de realizar y obviamente luego de algún pequeño interrogatorio como para poderlo conocer, nos encontramos con que yo le explico cuáles son los pasos a seguir y obviamente nos encontramos, bueno, le digo qué es lo necesario para realizar, qué estudios podemos realizar, que lo más común hoy en día es hacer un buen ecodoppler y obviamente nos vamos a encontrar con la situación que luego tengamos esa información, ya uno puede ser más concreto en la explicación o para poder ayudar al paciente. Bien, bien. Nosotros tenemos algunas imágenes para compartir, doctor, no sé si usted quiere ya empezar con esto. Sí, por supuesto. Yo preparé unas diapositivas, me parece que son muy didácticas y obviamente van a poder ayudar a la audiencia e incluso a vos también, obviamente, para poder generar... O yo veo más. Sí, sí, son muy... O me tengo que poner los lentes. Son muy ilustrativas, pero bueno, obviamente parecen ideales, ¿no? Pero bueno, muchas veces, ojalá uno pudiera tener pacientes que vengan claro con esas piernas. En general suelen tener pequeñas varicosidades, pero bueno, muchas veces son pedidos de opinión más que nada y uno trata de contener al paciente como para que no sea, digamos, una gran preocupación. Sobre todo cuando, en general, los pacientes suelen tener antecedentes familiares, ¿no? Ah, esta era una de las preguntas justamente que iba a ser. Generalmente, si la abuela o la mamá o alguna hermana tiene, puede ser que uno lo tenga en forma genética hereditaria. Exactamente, sí. Generalmente viene la parte hereditaria o genética por el lado femenino, generalmente. Y así que es muy común que uno le pregunte si un familiar, tanto la mamá o la abuela o tías tienen, porque seguramente van a tener. Es muy común eso. Que bueno, mi mamá tiene unas piernas divinas, así que yo no voy a tener. Espero. Bueno, me alegro. No saqué mucho de mi mamá bueno, o sea, lo bueno, así que capaz que sí, pero espero que en esa parte sí. Sí. Y bueno, por cierto, bueno, yo voy a explicar ahora, pero es muy frecuente en la mujer, cada cinco o seis mujeres que tienen varices, un hombre tiene, y eso se debe a su influencia heredofamiliar, la condición de mujer por su feminidad, hace que las venas sean más sensibles, tienen receptores hormonales, y obviamente que muchas mujeres comienzan a partir de su menarca, su primera menstruación, empiezan a tener, digamos, alternancias hormonales, y eso ya influencia por alguna razón molecular, y que, digamos, no es muy bien conocida, pero tiene mucha influencia en el desarrollo de varices. Si tiene, digamos, colaboración por la parte heredofamiliar, influenciado por la parte hormonal, bueno, ahí empiezan a aparecer algunas condiciones que hacen que eso favorezca. Yo incluso voy a comentar después, pero hay cosas que tienen que ver con cuestiones externas, en el cual, por ejemplo, ya la adolescente se va perfilando, si va a ser delgada, si va a ser más rellenita, bueno, hay cosas que son a favor y en contra, si va a ser sedentaria, si le va a gustar hacer actividades deportivas, bueno, hay cosas que favorecen. ¿Y esto influye mucho? Sí, influye, incluso, por eso digo que ya a partir de la adolescencia, ¿no? Hay gente que ya a muy corta edad comienzan a fumar, por ejemplo, sabemos que también tiene daño sobre las venas, o que comienzan a tomar anticonceptivos, ya sea por tratamientos médicos que imponga, digamos, como su ginecólogo, por alguna razón ginecológica o dermatológica, que realmente necesite ese tipo de hormonas, o que, obviamente, tengan deseo de control de su natalidad. ¿Y hay algún tipo de actividad, perdón que lo interrumpa, Doc? ¿Hay algún tipo de actividad que sea contraproducente, por ejemplo, el golpeteo, la gimnasia aeróbica muy fuerte, este tipo de cosas, influyen para que la persona sea más propensa, o mientras haga movimiento siempre se previene, digamos? Bueno, en principio uno trata que la persona o el paciente, obviamente, haga movimientos desde el punto de vista aeróbico, ejercicio específico, que a veces uno le puede aconsejar al paciente, que lo puedan realizar en su casa, lo puedan realizar en el trabajo, o sea, trabajo de oficina, tiene que ver básicamente con algunos movimientos de los pies y de las piernas, incluso hasta haciendo, esperando en una cola de... Se pueden hacer. Exactamente. Pero, obviamente, sí es preferible que sea un ejercicio del tipo aeróbico, por eso uno recomienda, y que no sean de impacto, obviamente, pero, o aparatos y pesas para las piernas, ¿no? Claro. Pero, bueno, siempre recomiendo que hagan baile, que hay tantos tipos de ritmos para hacerlo. Sí, la verdad. Natación, claro, natación, o hacer bicicleta, o hacer cinta, o caminatas, o trotes, o sea, uno trata de que la persona tenga las opciones y que encuentre quizás alguna actividad que sea divertida, ¿no? Acá, por una cuestión climatológica, siempre esas actividades tienen que ser bajo techo. Sí, bueno, caminatas, hoy el día estaba para caminar, ¿no? Sí, sí, correcto, sí. Hoy estaba para caminar. A veces siempre hay muchas excusas, porque el clima esto, el clima aquello, y a veces hay otro tipo de actividades que lo pueden realizar. O si no, buscar actividades más divertidas, como buscar, por ejemplo, hacer ritmos de baile, ¿no? Bien. Cuando usted quiera, Doc, podemos empezar con el apoyo, ¿eh? Con las imágenes. Sí, sí, cómo no. Creo que me están retando por eso. Creo que lo entendí. Sí, lo entendí. Bueno, es importante que la gente sepa que cuando uno habla de varices, estamos hablando de parte del sistema circulatorio que tiene que ver con las venas. Nuestra circulación habitualmente tiene tres tipos de conducto, que son las arterias que llevan la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo, las venas que retorna la sangre desde, en este caso vamos a hablar de los miembros inferiores, hacia el corazón, y después están los linfáticos, porque a veces hay bastante confusión al respecto, y a veces entre la gente cuando se comentan algo relacionado con las piernas, obviamente suele haber algunas confusiones. Y entonces uno lo aclara. Habitualmente, cuando uno se refiere a enfermedad de varicosa, se refiere a dilataciones de esos conductos venosos, en el cual se ven alargados esos conductos, y por eso debajo de la piel se ven tortuosos. Obviamente que ese tipo de varices son superficiales, están a la vista, y realmente depende de la localización donde se encuentra, a veces les duele al paciente. Y si no, bueno, lo que me queda por investigar a mí son cuando hay problemas venosos internos, que es lo que hablaba antes de hacer algún estudio, como para que pueda determinarse la ubicación específica de donde se encuentran esos temas. Es más frecuente, como decía antes, la gente que está mucho tiempo de pie, ya sea sentado o parado por sus tareas habituales, y por eso al final de la diapositiva uno dice que se producen fundamentalmente también cuando hay un aumento de la presión hidrostática. Habitualmente cuando uno está parado, la presión venosa es más alta. Cuando más cerca de los pies está, más alta es la presión venosa. Así que si alguna vez has escuchado, Mirta, seguramente en algunas personas sin querer, que tienen varices en sus tobillos y se lastiman sin querer, les sale un chorro de sangre que los asusta mucho. Y habitualmente, digamos, cuando uno se lastima una vena, no es de sangrar así, pero por lo que decía de la presión, sale mucho y a veces no sienten o no les duele y termina siendo algo bastante dantesco cuando uno ve eso en los hogares y la gente se asusta y traen a una consulta urgente a una guardia. Con respecto a los objetivos que uno tiene en cuenta para evaluar el tema venoso, es importante que uno tenga que capitalizar el territorio venoso cuando la gente ya es joven. Si acá es importante, cuando yo comento en esta diapositiva, que depende de la edad del paciente, uno necesita lo antes posible poder atenderlo y darle opiniones, cualquier duda que pueda, aunque sea una soncera, pero es importante. Sí, porque a veces uno piensa que este tipo de patologías es de gente grande. Claro, claro. Pero no, porque lo que usted estaba diciendo, la primera menstruación, la adolescencia, el desarrollo y demás arrancó un calcito. Arranca el tema bastante joven y entonces a veces vienen con dolores que son de otra índole y le echan la culpa a una pequeña varicosidad que tienen y obviamente es un hallazgo. No creo que algo tan pequeño le ocasione tantos dolores, pero a veces se dan esas circunstancias que le duelen la pierna o la rodilla o el tobillo por otra razón y ahí uno en el interrogatorio es donde uno detecta. Una vez que uno tiene un paciente bajo estas condiciones, el objetivo a esta edad es, como dice acá, salvaguardar el capital venoso, tratar de hacer todo lo posible para que el problema no empeore. Y ahí un poco vamos a ir a entrar en el tema, lo que a usted gusta, el tema de la prevención. Claro. Porque estamos agarrando el tema inicial para evitar que esto empeore. ¿Sí? Bueno, a otras edades ya cuando el problema puede iniciar a temprana edad y me vienen pacientes que ya están alrededor de los 40 años, bueno, tenemos que pensar en otras circunstancias. Entonces, obviamente que tenemos que resolver el tema como para prevenir las complicaciones. Y a veces resolver el tema no es solamente del aspecto médico, sino a veces uno tiene que hacer alguna cirugía. Y aunque suene feo, digamos, muchas cirugías que uno tiene que hacer en estos pacientes son cirugías preventivas. Suena extraño que uno diga cirugía preventiva. Pero lo que vamos a entender con esto es que uno está con un procedimiento quirúrgico resolviéndole lo que tiene dañado en su sistema venoso y de esa manera prevenir las complicaciones que ocurrirían si no se hiciera nada al paciente. Si no se hace nada, se complica y ya es muy difícil poder resolverlo. Bien. Con respecto a los objetivos ya de la persona mayor, ya tenemos obviamente, como ustedes pueden ver en el detalle, ya otro tipo de situación en el cual los pacientes tienen otras condiciones crónicas así degenerativas también, problemas óseos, articulares, tendinosos, musculares, que a veces hay que tratar de descifrar si el problema es venoso o es de otra razón. Pero incluso hay muchos pacientes que están polimedicados porque tienen edemas y a veces o sedema o inflamación del tobillo o del pie o de la parte inferior de la pierna. Puede ser cardiológico, puede ser articular, puede ser que tenga una artritis reumatoidea, puede ser que tenga, digamos, algún problema renal serio o incluso algunos medicamentos que pueden... O sea, hay muchas razones que deja de ser el simple hecho de poder ver várices y nada más. Hoy hablé de los linfáticos. También puede haber linfedema, que en el cual se ve por trastornos de la recuperación de los fluidos de los tobillos y eso ocasiona... Y ahí puede haber otros órganos involucrados. Por supuesto. Vamos a hacer un parate acá y hacemos un pequeño corte. ¿Te parece bien? Bueno, cómo no. Gracias. Una pausa rápida. Les cuento, sábado 4 de septiembre, desfile show, que está buenísimo, 18.30 horas a la Nini Marshall y tiene que ver con la concientización y difundir a lo largo de todo el país y del mundo la importancia de la donación de médula ósea. 4 de septiembre, en un ratito les voy a decir dónde pueden comprar ustedes las entradas por anticipado, por supuesto. Enseguida volvemos. ¡Gracias!